¿Qué es el Pay As You Go y CSP? Tanto Pay As You Go como CSP son dos métodos de pago dentro de las suscripciones de Azure. Pay As You Go sería Pay As You Go y al fin y al cabo, como su proponente indica, todo lo que vayamos a consumir dentro de Azure se va pagando o se va gastando por su uso y si por ejemplo tenemos una máquina que está pagada no se va a cobrar o no va a costar lo mismo que una máquina que esté todo el rato encendida. CSP, su nombre es Cloud Solution Provider y es otro método en el cual tienes la ventaja de que te lo facilita o te da esa suscripción un proveedor el cual te da un montón de beneficios y te ahorra un montón de costes. ¿Qué es el Pay As You Go? Sobre todo es a largo plazo, es decir, cuando estamos en una suscripción Pay As You Go, al fin y al cabo lo que tenemos es un pago por uso que se va, digamos, haciendo proyectos, avanzando, creciendo en esa solución, en esa suscripción de Azure y se va aumentando el gasto. Con la suscripción CSP la ventaja que tenemos es que al reducirse los costes, cuanto más tiempo mantengamos esos servicios que tienen pensado que sean a largo plazo, se va a reducir un montón el coste y se va a anotar al fin y al cabo para las empresas, ya sean chicas o incluso grandes también. ¿Qué es el Pay As You Go? No hay una facilidad al fin y al cabo. Microsoft no ha hecho este toque mágico el cual te cambia de tipo de suscripción. Hay un proceso interno que está el equipo de infra, los desarrolladores, etcétera, etcétera, que es el migrar las suscripciones. Es un proceso complejo porque Microsoft ayuda, pero hay limitaciones del servicio y se necesita un proceso, una pauta para poder hacer, digamos, el cambio de todos los recursos a esta nueva suscripción. Dentro de la suscripción normalmente tiene varios entornos, el de reproducción, desarrollo y de producción. El paso más importante sobre todo es este primero, de hacer una migración o un debate de lo que se va a migrar dentro de pre y desarrollo para poder entender cuáles son los riesgos, cuáles son el corte que va a haber para al pasar sobre todo el entorno de producción, que es el más crítico para la empresa. Pues sobre todo que piensen que ese cambio, ese corte, ese microcorte que va a haber de la suscripción, digamos, Payayugou a CSP, va a ser ínfimo. Y a largo plazo te vas a ahorrar unos costes que va a merecer la pena. Ya hemos hecho bastantes y aunque se diga por la parte técnica que el corte puede ser de una o dos horas, al fin y al cabo hay proveedores que incluso te lo hacen en fin de semana, cuando menos carga de trabajo hay y el impacto es ínfimo.